Canción inocente Para reflejar mi mundo interior Agri y dulce es entender El odio al amor y a vos Canción para mi muerte Sueño con ella riendo de mí La brisa se hace a un lado El frío abrazos Los besos que nunca di Los besos que nunca di Los besos que nunca di Canción sin afluentes Quito los espejos de la habitación El rencor no es amigo El frío abrazos Los besos que nunca di Los besos que nunca di Los besos que nunca di Los besos que nunca di